Comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque... Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Allí va, lo erró, lo erró, lo erró. Increíble, la tiró afuera. Ahí se acerca el segundo pateador. Así va, no te puedo creer. Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Allí va, se adelanta, gol. Gol, pegadita el palo. Nada que hacer para el arquero. Magnífico remate. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Portugal puede aumentar en dos la diferencia. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Gran respuesta del arquero, eh. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Tiró el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero los nervios les jugaron en contra. Estuvieron imprecisos. Un gran partido. D Les Martes